Sal a ese espíritu inmuno Es pestilente el diablo y así sale con toda su pestilencia La hechicería, la maldad que te hicieron Está saliendo, está saliendo Fuego por ahí, sale Sale de ti, te suelta, te suelta, te suelta, te suelta Abandona ese cuerpo, te suelta Suelta tu casa, suelta tu casa Toma autoridad, aleluya, aleluya Aleluya, ahí está el pueblo Ejercitando lo que el Señor le ha dado Ejercitando lo que el Espíritu Santo le ha dado Fuego en ti, fuego en ti Ahí, está siendo libre, está siendo libre Libre, 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 más, más, más Más la libertad para ti, la libertad La libertad en el nombre de Jesucristo Se libre, se libre, se libre Declara, declara tu libertad Ahí está tu libertador, declara tu libertad Declara tu libertad Que por mucho tiempo el diablo viene manipulándote Se libre, te dice el Señor Se libre Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, se libre del desánimo Se libre, se libre El Señor quiere levantarte El Señor quiere usarte El Señor quiere ser grande de ti Aleluya Vamos, tienes una mujer guerrera a tu lado Tienes una mujer que ama Que me ama, dice el Señor Vámonos casados Tome autoridad Que aquí está el Espíritu Santo Aquí está Él Tome autoridad Tome autoridad No se duerma Tome autoridad Toma autoridad Toma autoridad Toma autoridad Que tu presente Será mejor Será mejor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Tanto sufrimiento Tanto dolor sobre ti Aleluya Amas a hijales Oh rimaba aquí Victoria sobre ti ahora Todos esos espíritus inmundos Que les ha causado Tanto dolor Tanta miseria Tómense la mano ahí Tómense la mano Tómense la mano ahí Tómense de la mano Y se libre En el nombre de Jesucristo Sean libres Sean libres ahora Libres del dolor Libres de la aflicción Oh rimasay maquén ¿Sabes? Victoria sobre ustedes Victoria sobre ustedes Aleluya Aleluya Libertad Liberación Sanidad En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Fuego del Espíritu Santo Tócalos Espíritu Santo Tócalos De la cabeza a la planta De los pies Más 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 Fuego Se enciende el fuego Se van esos temores De tu corazón Se van Se van Se van Se van Se van Se van Te abandonan Te suelta Ahora Aleluya Dile hay victoria Dile hay victoria El Señor me ha dado la victoria Dile gracias Padre Por darme la victoria Se libre usted que me ve Se libre Esos demonios De hechicería De brujería De tormentos De muerte Que te aflige Te suelta Te suelta Abandona tu cuerpo Abandona tus órganos Que están lacerando Hay espíritus inmundos Que están lacerando Tus riñones Tus pulmones Tu hígado Tu corazón Hoy se limpio Se limpio Se limpio Se sano En el nombre de Jesucristo Dile gracias Espíritu Santo Por sanarme y limpiarme Dile gracias Por darme nuevos órganos Dile gracias Gracias Está hecho el milagro Está hecho el milagro El Señor te levanta De esa cama Te levanta De esa lecho Dile gracias Espíritu Santo Alábale con las palmas Al Rey Alábale al Rey